Uy, no me copió la carta, no me copió la carta porque se desvaneció la hija de p***, man. O sea, qué mecánica de mierda, no me puedo creer que funcione así. Qué hueá más mal hecha, man. Al menos funcionó, pero gané igual, pero mecánica que huelía mala, pero bueno. Y aquí andamos, gente. ¿Juen con cadencia? No está raro, el problema está en que va contra un Jax. Y como que llevar cadencia contra un personaje, llevar una runa que consiste en pegar autoataques cuando estás jugando contra algo que lo evita. Como que no es el movimiento más inteligente, ¿sabes? Ayuda. Es el carajo, man. Ay, dale, man. No lo ponen nada. Está todo el mundo aquí por lo que hay. Y este lo voy a mutear ya, porque a la mínima que ha pasado algo, se ha puesto a pinguear el ping como un retrato. Y muteo y listo, man. No voy a gastar, no iba a gastar nada ahí, no tenía sentido. Me pillaron entre tres. Lo malo es que le di la kill a la Lulank. Lástimo. Probaste los cambios de los ítems en el PB. No, ni cagando, me descargo el PB para jugar a 400 de ping que se calgué al servidor y vaya de la mierda todo, pasó. Prefiero esperar a que salga. O capaz en privado en el Discord, ya vale. Pero por lo menos ahora no he probado nada. El Rango Extra. Buen saludos a tu amigo que se identifica como estado gaseoso. ¿Qué pedo? Sí. ¡Poma la cueva, man! ¿Qué le voy a hacer? Hijo de perro. Se suicidó, pero yo no le pingueo porque no soy idiota. Porque sé que si lo hago, básicamente le estoy bajando el rendimiento. Así que no le voy a pinguear porque no tengo 12 años. Me estás jodiendo que este man... ¿Por qué? No entiendo, te juro que no entiendo. A ver si paras de venir subnormal. Ah, va a ser. Ah, está bien. Ah, no le dio tiempo a frisearme. Perfecto. Está muy bien. ¿Por qué Max W no es? Porque el W pega más. Aparte una cosa que he notado y la razón por la que la gente no se estaba subiendo la E en la top lane es que el W te da más trade. A cambio de menos costo de maná. Está muy estúpido, Jax. Es level 6, ¿ya? ¿No? Ahora sí. Tendría que haber entrado. Está rotísima esta cosa ya. O sea... Esta ya no juega. Me da igual que venga el Chaco, me hago los dos. No quería ponerme a empujar, pero me da que es lo que me va a tocar. Y hablando de binarios. Se le tiró flash, la mató. Vamos a jugar a eso. Ok. O sea, en una situación normal, mi jungla mira a la buena 200 de vida y lo primero que hace es ir a la top lane y meterle tremendo diveo. Pero en vez de eso, mi hijo de puta está jungleando y me han entrado entre tres. Así que supongo que lo que pasa es que no tengo ni idea del jueguito. Hijo de pur. Igual andamos re bien. Aunque me tilté a cagar. Pero andamos re bien. Sí me da placa, ¿no? Sí. Pues 600 de oro gratis, ni tan mal. Tiene el blue, ¿no? Pero no creo que esté. ¡Guau! ¡Qué mala suerte! Se está regenerando mucho y eso no me gusta. No tenía shutdown, no. Está bien. Creo que la línea se me empuja. Pero... Irregular. Apenas el stun. 6 segundos de SC. F. Igual tienen 3 APs. Debería de pillar esto ya, ¿no? Me estás jodiendo. ¿Qué juego de mierda? Bah. Está aquí. Creo que no. Creo que voy a tener un problema aquí. Sí. Sí. Así con Bluetooth. Así se siente. Ah, los los mataron. ¿Qué vas a ver que me iba a saltar la Vayne? Agarra y me salta la Vayne con la planta y me pega el stun de una, man. ¡Hija de puta! Nada, me sesió la Q y luego daño en el Shaco, luego el Ignite y luego la E de Vayne. O sea, F. ¿Dónde está el Ignite? Aquí está. ¡Pongo mala suerte! ¡Pongo mala suerte, man! Aunque me gustaría que en el momento en el que yo voy bot, la Riven tirara para arriba o alguien. Sobre todo para evitar que esté pasando esto. Porque esto sí que no me gusta sabiendo que yo tengo Ignite y no ando con Teleport. Bueno, lo otro también andas con Ignite. Bueno, esto sale bien, ojo. Está aquí este hijo de puta. Ah, esto ya ripeo. Aunque lo voy a decir, la Lulu no es como que haya hecho... ¡Puta la wea! Vale. Es como que haya hecho muchísimo ahí. Pero está bien. Vámonos mejor. Me jode al rey yo. Mejor vámonos. Madre mía lo que me metió el Chaco con la Q. ¿Qué tiene? Joder, man. Tiene... Wow. Tiene tres ítems. No, obviamente no va a ser ese. ¿De dónde sacó tanto ítem? Tiene 12 kills. Mi mayor enemigo de esta partida. Mi mismo equipo. Lo de siempre. Pero bueno, no pasa nada. Oye, se ha ganado. ¿Cuándo vuelves a jugar Oriana? ¿Vuelves? ¿He jugado Oriana alguna vez? Porque yo no me acuerdo, al menos. No, no, mala cueva. Personaje balanceado. Es que hueá O sea, yo pensé que el exhaust se quedaba En el original Y también salió con el clon Por eso me suicidé Doble exhaust, la hueá rara, eso no funcionaba así ¿Tocaron algo este parche? Eso no iba así Bueno, me acaban de prohibir el stream en Bielorrusia y Rusia Épico 1, 2, 3 en el chat, si es que podéis seguir hablando Ah, sí, sí funciona Igual si se corta el stream, ya sabéis Si de repente por algún casual se corta y tira error F5 y ya está Porque vuelvo a abrir stream y ya, chill Chill, papu, chill Oh, no Madre mía, yo no sé XD Pues XD No sé Podemos seguir Sigamos, sigamos, sigamos Esta gente quería irse Querían irse, man No vieron la win directa Gigi Ole Otra más Estamos bien, estamos bien Yo cuando estoy bien, estoy bien Ah, pero cuando no estoy bien Honor lulu, macho Pego habilidades, algo nunca visto No vieron la win directa 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 Gracias.